Para ti, Cochabapa Para ti, un amor Seguimos avanzando a tu corazón Sí, 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 sí Corriendo la cadera, corriendo la cintura Corriendo la cadera, corriendo la cintura Y lo cantamos, Cochabapa Sí, te das en mi cariño, no vengué Porque yo solo nací para ti ¿Cómo dice? Los recuerdos más bonitos son aquí No lo voy a olvidar Que seas feliz, que seas feliz Con todo amor que encontraste A Dios rogaré de mi soledad Para que a ti no te caen ¡Hey! Seas feliz, que seas feliz Con todo amor que encontraste A Dios rogaré de mi soledad Para que a ti no te caen Solo le pido a Dios Para que seas feliz Con tu nuevo amor que encontraste Ojalá que nunca sufras así como estoy sufriendo ¡Eh! Sí, así, 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 así Dice Zapateo, 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 zapateo Díselo Y te das en mi cariño, moriré Porque yo solo nací para ti Y ahora Los recuerdos más bonitos son aquí No lo podré olvidar ¡Jujeres! Que seas feliz, que seas feliz Con todo amor que encontraste A Dios rogaré de mi soledad Para que a ti no te caen Que seas feliz, que seas feliz Con todo amor que encontraste A Dios rogaré de mi soledad Para que a ti no te caen ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito corazón! ¡Y somos! ¡Y los zapates de Zapateo! ¡Y todo el mundo para para los arriba! ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Báilalo! ¡Gosalo! ¡Sieteelo! ¡Báilalo! ¡Gosalo! ¡Sieteelo! ¡Báilalo! ¡Ay! ¡Sí, mi amor! ¡Eh! ¡Báilalo! ¡Si te das de mi cariño moriré! ¡Porque yo solo nací para ti! ¡Los recuerdos más bonitos como a ti! ¡No los podré olvidar nunca! ¡Báilalo! ¡Sí! ¡Ez! ¡Ay! ¡Báilalo! ¡Ay! Presproducciones Internacional Pesa Zapatao Bolivia Que seas feliz Que seas feliz Con tu amor Que encontrarte A ti disfrutaré De mi soledad Para que a ti no te caiga Que seas feliz Que seas feliz Con tu amor Que encontrarte A ti disfrutaré De mi soledad Para que a ti no te caiga ¡Y ahora! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿Y cómo se baila César? ¡Ese pasito! ¡Baila que baila César! ¡Baila que baila César! ¡Baila que baila César! ¡Oh César! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a César! ¡Esa es muy buenidad! ¡Vira cómo baila César! ¡Vira cómo goza César! ¡Súbilo en su mente! ¡Ese es el zapateo! ¡Uni, dos, tres! ¡Uni, dos, tres! ¡Uni, dos, tres! ¡Uni, dos, tres! ¡Suscríbete al canal!